Este arte cubano corresponde a unos 25 pintores del país caribeño. Colección que puede mostrar mucho al artista, a los artistas nuestros, ¿verdad? Este arte internacional en técnica, en factura, en temática. Igual hay una colección de esculturas pequeñas muy bellas, de cerámica la mayoría y de bronce. Tenemos allá Rita Longa, una artista de la escultura cubana muy famosa. Esta colección llegó a Nicaragua en el año de 1982 en manos del importante pintor cubano Mariano Rodríguez, presidente de la Casa de las Américas en ese entonces. Hermanar voluntades, hermanar nuestros pueblos a través de la cultura, es decir, es la expresión más limpia, más sana y bueno, tiende muchos puentes la cultura también. Nuestro héroe nacional José Martí decía que ser culto es la mejor manera de ser libre. La exposición estará abierta al público desde el 26 de enero al 18 de febrero. Y como parte de las celebraciones al 166 aniversario del natalicio de José Martí, se realizarán varias actividades. En febrero vamos a tener una obra de teatro sobre la solidaridad de Cuba. En el mes de mayo tenemos algo sobre Cuba y el ballet. Después tenemos un mes siguiente un concierto de música clásica cubana y poesía cubana. Tenemos también canto, tenemos un concierto de música cubana y nicaragüense de orquesta sinfónica que hemos llamado Siboney a ese concierto, emmenajeando al campo de Cuba. Y para regresar el gesto que hizo en los años 80 Mariano Rodríguez, Luis Morales, codirector del INC, dijo que se llevará a Cuba una muestra de cerámica de San Juan de Oriente. En conmemoración de los 500 años de fundación de La Habana, que se cumple en el 15 de noviembre de 2019. Amelia Calderón, TV Noticias.